Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz lunes Ah, lunes, perdón, feliz domingo Es que como Peter va a trabajar el día de hoy Es como que el día está extremadamente confuso Pero hoy es dominguito, él le toca lamentablemente trabajar Ya va a tener más empleados y pues va a tener más apoyo Porque últimamente pues le ha tocado a él trabajar bastante Porque no tienen empleados Entonces espero que cuando ya empiecen a trabajar estos dos que les digo Pues él esté un poquito más relax Voy a ir a la finca No tenía como planeado como tal ir Me iba a quedar acá en casa Pero ya a mí me preguntó, la tía me preguntó Y yo creo que bueno, voy a ir Porque si me están preguntando, voy a ir Y bueno, sí aprovecho de una vez Y veo pues la casa con las manillas No creo que hayan hecho algo más La verdad no lo sé, no lo sabemos Se supone que ya esta semana Deberían poner el, 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 creo que, ¿qué dijo? El séptico Entonces, eso Voy a ir, voy a ir a la casa Vamos a ir a verlo con las manillas Me emociona muchísimo Voy a ir con las manillas y con el farmstain Y bueno, voy a aprovechar a llevar las cosas para allá Lo único malo es que las manillas me llegan hoy De los cuartos y todo eso me llega hoy Entonces no lo voy a poder llevar Así que eso no lo llevo Pero yo creo que lo que voy a estar llevando Es todo lo que tengo acá Lo del baño, esto y lo otro Menos el de la entrada No lo voy a estar llevando Porque el de la entrada es lo último que quiero que pongan Primero porque no quiero que me lo estén rayando Imagínense abrirlo y cerrarlo Y ellos con la mano sucia y esto y lo otro Es lo último que quiero que pongan Al igual que el del laundry room Es lo último que quiero que pongan Eso es lo único que no voy a llevar El resto voy a llevar todo lo que tengo acá Y bueno, ya cuando me llegue las manillas Porque, como les digo, llega hoy Pues nada, voy a arreglarme Pero quería obviamente pasar a saludar A desearles un feliz día No sé, la tía Mari me dijo Carol, avísame si al final vas a ir Para llevar lo de el cabello Para hacerte lo de tu cabello Para hacer el trial Estoy pensando si lo quiero mostrar O no lo quiero mostrar No sé Porque al final pues yo quiero sentarme aquí Y hacer el maquillaje aquí con ustedes ¿Me entiendes? Es como que hacerles un video Enfocado en el maquillaje que puede que me haga O el maquillaje que me voy a hacer Porque obviamente es parte de eso Y las personas se ponían el maquillaje El peinado A ver si es, le gusta, no le gusta Entonces todavía estoy debatiendo Si sí o si no La misma vez no quisiera como tal Para que él no lo vea Yo quiero que todo el mundo me vea Como que ese día El momento en que yo camine Esa es mi idea Eso es lo que quiero Honestamente Nadie ha visto mi vestido La única persona que han visto mi vestido Es obviamente mi mamá Claro Y pues mi prima Kendra Porque mi prima Kendra Bueno ya saben Es parte de mi cortejo Las otras también Pero es que mi prima Kendra Es la que más más Como que está como ayudando En muchas cosas Porque obviamente Ella también se está casando Ella ha ido a muchas bodas Entonces ella me puede ayudar En muchas cosas Y nada Pues también obviamente Fuimos a probar los vestidos Juntas con ella Entonces ella es la única Y mi mamá De resto Nadie 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 Ha visto Y nadie sabe Cómo va a ser mi vestido No puedo esperar A poner Todos los días le digo a Peter No puedo esperar A que nos casemos A que nos casemos A usar mi bandita Y Ah ya empezó 8 baby Este 8 empezó a ladrar Pero nada chicos Déjenme me arreglo Porque Peter ya se va Y yo también quiero irme Bueno Yo ando ya cambiada chicos Así Me voy El día de hoy Ya saben la franelita De ayer Me gusta Me gusta como se ve A mí me encanta Es como se ve En esta parte Es como bien linda Obviamente la XS Me hubiese quedado Mucho más apretada Cosas que me hubiese encantado Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Y bueno Cargo la correa De ayer Y las sandalitas Estas son De Shein Que literalmente Me hacía perfecto Con la correa Y estos pantalones Ya llevo tiempo con él Son de Paxson Así que Así andamos Ya ando lista Voy a llevar huevos Y ya Peter Me ayudó a montar Las cosas en el carro Porque obviamente pesa Y nada Pues A darle Bueno ahí pueden ver Que cargo los huevitos Y Peter Me metió acá La caja Estos son para devolver Que no lo he devuelto No he llevado La caja De mi hermano Déjenme quitar esto ¿Qué diferencia hace? De verdad Tapar el carro Especialmente Cuando nosotros No tenemos Saben Un garaje Vámonos A la finca Déjenme Me voy a echar cremita Real quick En la mano Lo que pasa No me gusta Cuando me echo crema El anillo se me mueve Por todos lados Cuando no me echo crema No se me mueve Pero tengo la mano reseca Porque como yo me echo Protector solar En los brazos Empieza a se echar chicos Porque algo que he estado Sintiendo horrible Es como la piel Me duele La resequedad De lo quemado No sé De verdad Les juro Tengo que echar gas Y a ver si me agarro Algo de comer No tengo nada de batería Pero este que está acá Se trajo extra batería Y me traje el cargador Así que no tengo nada De que preocuparme Vamos a ver Voy a abrir el app De Upside Que siempre les digo Que es buenísimo Para echar gasolina Y no solamente Para echar gasolina Para comida De todo Ok yo creo que ya Es ese que está allá Ok voy a ir a ese Y aprovecho Y me paro A O en Dunkin O en O en Starbucks Para comprarme Alguito De comer Lo bueno ahorita Que tengo Este vaso chicos Es que Ahora si me cabe Todo el agua Oh me tengo que traer El vaso de Peter Tengo que recordarme Porque es que lo dejamos allá Y pues Él está Utilizando El mío Entonces Tengo que acordarme De traérmelo Pero nada Me alegra muchísimo Haber agarrado este Porque Tengo más agua Y ustedes se han dado cuenta Que normalmente Cuando salgo Voy para un lugar Siempre me traigo El de Peter Precisamente porque Le puedo poner Mucho mucho más agua Así que estoy feliz Con ese vaso Pero nada chicos Vamos a echar gas Comprarme a comer Y Nos vamos a la finca Bueno ya andamos acá Echando Gasolina Pero ahora que esto se llene No me hace falta Así mucho Pero no iba Como a llegar Saben Así que A esperar Estoy debatiendo Qué quiero hacer Si quiero ir a Starbucks Si quiero ir a Dunkin's Si quiero ir a McDonald's No sé qué quiero hacer No sé así como Que qué me provoca Lo que sí Es que no me traje Mi medicina Yeah No me traje mi medicina Y no me voy a devolver a casa No importa Una vez al día Especialmente El de la tiroides El del corazón Sí me la tengo que tomar Doble Pero no me siento así O sea No estoy como Estaba antes Así me explico Pero nada Estoy pensando A ver qué es Lo que se me antoja Porque no es que se me antoje así Yo no sé Yo ando así como que No se me antoja comer Como tal Pero tengo que comerme algo Pero qué No lo sé Lo único es que sé Es que no me voy a tomar un café Especialmente si No me voy a tomar Mi medicina del corazón Wow Justamente ahorita Les iba a decir Que yo quería venir A un café Que estaba en esta quimita Que se llama Foxy Tail Foxy Tail Algo así Y miren Le cambiaron el nombre O sea Es otra tienda Wow Oh my god Ok Starwood está full ¿O qué? No Starwood Perdón Donkey No Aquí nunca Tiene gente De pana Hi Let me have Your avocado toast With bacon Please And Matcha latte Light ice Please Then Let me have Your The large one Please Large? Yeah Ok Just to let you know With the light ice There will be a gap in the cup Yeah It's ok I know that Alright Anything else? No, that would be Thank you Qué cómico Ya me dijeron Déjame decirte que Si les pones menos hielo Vas a tener como un espacio Entre O sea Un espacio Porque Les digo En Starbucks Tú le dices Light ice Y ellos literalmente Te lo llenan Aquí no Yo creo que una vez Se los comenté Aquí Tú le dices light ice Y de verdad Te dejan el cap Pero según es Porque la máquina Lo hace así Que no sé Entonces Por eso Ok Listo Miren el cap Que te dejan Pero es un poquitico Pero prefiero Que me echen light ice Porque a veces Cuando le echan mucho hielo Como que se queda ahí Impregnado Entre el hielo Y la bebida Y no me gusta Me voy a apurar Porque miren Va a llover Sí señores Vamos a ver Ay Tengo que bajar las cosas Ahorita me voy a estacionar mejor Pero quiero entrar A ver la casa Primero No puedo esperar A que Hagan esto Del techo Pinten esto Las columnas La puerta Porque la puerta Va a ser Del mismo color De la columna Y que todo esto No va a ser así Espérense para abrir Uy Miren que lindo Oh my god Oh my god Chavas O dejaron una nota Porque cuando O sea Quieren decir Que ellos vinieron nuevamente Porque cuando Cuando vino Yami Mi suegro A mostrarnos Eso no estaba Miren El zinc Por alguna razón Es blanco Es blanquísimo Pero como que De este ángulo Como los gabinetes Son muy 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 blancos Pareciera que fuera De otro color Por alguna razón O otra Pero no es porque Miren lo blanquísimo Que es Y ya cuando se ponga todo Pues se va a ver mejor Pero dice Please Don't touch Move the zinc Porque lo pusieron Pero si La persona no se ve Tan así Como ustedes lo ven Acá Pero miren Que lindo Oh my god Uh Lo único que no me gusta Que tengo que tener cuidado Es que estos dos Esto pega acá Hmm Ah Tengo que tener cuidado Cuando lo abro Encontré algo Está carísimo Vale como 60 dólares Chicos Pero Yo lo que quiero hacer Mi suegro me dio la idea Porque yo estaba como que Ay Estos gabinetes tan chiquitos ¿Qué le voy a meter aquí? Y entonces Mi suegro me dio la idea De poner unos espaces Que sale así Y eso es lo que voy a hacer En este Pero miren Tengo que tener cuidado Hubiese sido bueno Que ellos hubiesen hecho Este Acá Bueno Hubiese sido lo mismo Oh my god Miren que lindo Me encantó El size fue perfecto Les digo que Yo estaba como Uh 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 Esto no me gusta Y es muy visible Dice Es que dicen Que luego Lo que más se tarda Es como esos pequeños detalles Que encuentras Hmm Y ya lo estoy viendo Pero esto me encanta Esto quedó Miren 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 todos esos detalles Y eso no estaba así O sea What Miren todo esto Miren Esto no estaba así Seguramente lo que ellos van a hacer Obviamente no te lo van a cambiar Pero lo van a pintar Aunque esto Se supone que ya está pintado Esto no es que hay que pintarlo Ni nada Bueno Estas son cosas que Como les digo Luego Vamos a Ver O cosas que no notan Pero yo creo que lo veo Desde aquí como medio Torcido Pero ahí está Miren Y todos tienen esto De que se tira De que no se tira Boom Eso es lo que me gusta De que por lo menos Se cierra así Oh my god I love it Me encanta Y acá en la isla Miren como se ve La diferencia De La isla Con Las manillas No me imagino ya Con el Cuarzo Ahí está esto Wow Ok Vamos a ver Del otro lado Ah miren Acá Acá hicimos así Uno grande acá Porque obviamente Esto va a estar pesado Y necesitas poner Grande Esto hay que limpiarlo Ya después Allá va Mi bebé me está llamando Hello Ok chicos Tuve una pausa Porque Llegó El tío El tío de Peter Y Peter Quería que le mandara Fotos Pero Nada Ahí está Y menos mal El tío de Peter Vino porque El tío de Peter Trabaja en esto De los cabinetes Y yo le estaba diciendo Porque este está Como suave Y esto está Como Raro Ven Este está Como Bien raro Y es que No le pusieron A este Lo que va Acá abajo Miren Esto Que es lo que sostiene Esto No se lo pusieron A este Entonces ahora Hay que decirles A ellos También Esto no sabíamos Pero estos son Como Lapisitos De colores Que son para Touch up Este es Si no me equivoco Este es para Este Este es El blanco Que es para Los blancos Y este es para El baño Entonces esto es para Nosotros Llevarlo Me lo voy a llevar Nada Miren que lindo Se va a mostrar Desde acá Y esto me encanta Porque El negro le dio Como ese toque Yo sé que hay personas Que no se imaginan Todavía la isla Que por qué De ese color Que no sé qué Pero miren que lindo Se ve Espectacular Tantas gavetas Que tenemos Todo el storage Que tenemos Chicos Wow Oh my god También dice El tío de Peter Que por lo menos Este no cierra bien Dice el que Por la humedad Y no sé qué Entonces están como Expandidas Los gabinetes Pero ya cuando Haya Electricidad Aire Y no sé qué Esos Se vuelven como A poner a la normalidad Y ya no quedan así Y por cierto Empezó a llover Pero Ahí está Vamos a ver El del Acá Miren que lindo Me encanta Este laundry room Esto fue extra Esto Porque obviamente Aquí no va Si no ellos Te hubiesen puesto Como el rack La raqueta Que normalmente ponen Ahí está Me encanta Lo ve El tamaño Fue perfecto Y el tío de Peter Dice que normalmente Ellos ponen De un solo tamaño De un solo tamaño Normalmente no hacen así De diferentes tamaños A ver Miren el del baño Qué lindo Este del baño Me encantó Porque es un color diferente Yo creo que les había comentado Que eso quería Ahora este No sale Si no hasta ahí El tío de Peter Se fue Y este No creo que Esto seguramente Se abre más Voy a revisar Ahorita el del baño Por el otro lado Porque este Miren Se abre más Y este también Este quedó Nice Allá arriba Todavía no lo han arreglado Sink center Que este es el centro Del sink Que va a ir acá A ver El de nuestro baño Ya me estoy sudando Chicos Oh ¿Saben qué me voy a poner A hacer ahorita? Miren ahí está El de nuestro baño Qué lindo A ver Déjenme ver Si es O si algo pasa Con aquel Que no está abriendo Completo Hay que decirles Aquí también lo pusieron Sink center Sink center Esto me encanta Esto lo vamos a cambiar De negro Para que combine Con todo Ah ¿Saben qué? Tengo que ponerme A ver esto Ok Yo quería ir a ver esto En el closet Acá está este Yo estaba pensando Si en el closet Poner de estos Pero Peter dice Que todo es igual Menos este Que va así Ok Déjenme contar Chicos A ver Sin este Uno Dos Tres Ahí no va nada Tres Cuatro Allá va el que tiene El código Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya va Tengo que contar Chicos Los que no necesitan Lock Los que no necesitan Lock Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Creo que a este Le quiero poner No sé Entonces sí A ese creo que Le voy a poner Cinco Seis Sin lock Que son todos los closet Y son Uno Dos Tres Cuatro Cinco con lock Yo creo que ordené Perfecto Sí Pero miren mi plan Pero déjenme ponerme aquí Porque está haciendo calor Ay no Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren Les cuento Yo creo que me hubiese podido traer Mi ventiladorcito Bueno me estoy muriendo de calor A pesar de que está lloviendo Y tengo todo abierto Pero les cuento Este es mi plan Nosotros tenemos Cuatro cuartos Obviamente contando el de nosotros Al final son tres cuartos Entonces Peter se iba a agarrar Uno para él Uno para mí Y va a quedar uno de huésped Nosotros después de casarnos Nos encantaría Empezar nuestra familia Y yo me puse a pensar Si yo agarro el cuarto de huésped Para hacer el cuarto del bebé No va a haber un cuarto Para que mi mamá se quede Yo quiero que mi mamá me ayude En todo este proceso Especialmente porque Uno nunca sabe Hay personas que les va bien Como hay personas que no les va tan bien En el embarazo Entonces obviamente yo no sé Cómo me vaya a ir a mí Y obviamente nada como tener a tu mamá Y aparte como yo soy china Soy asiática Hay muchas cosas particulares Que nosotros hacemos Que obviamente mi mamá Tiene que estar acá para ayudarle Yo me puse a pensar Yo no puedo como que No tener un cuarto de huésped Para mi mamá que se quede Entonces yo dije Ah bueno Puede ser que yo hago mi estudio Y yo siempre les había comentado Que yo quiero un Morphe bed Pero después como que dije No mejor no Porque qué voy a hacer Cuando tengamos más hijos Con ese Morphe bed Obviamente cada quien Tiene que tener su cama Etcétera, etcétera No voy a dormir en un Morphe bed Y no quiero gastar ese dinero Porque un Morphe bed vale Miles y miles de dólares Entonces yo dije Bueno no voy a hacer eso No voy a poner ya un Morphe bed El que quiera quedarse Pues se puede llevar el colchón Que hay acá Así como hacemos en la casa Que nosotros tenemos Como un Rack Donde va una cama Nosotros todavía tenemos eso Ustedes lo han visto Entonces yo dije Bueno no pueden mover a mi estudio Y así O pueden dormir en la sala Y todavía tenemos Dos cuartos Para las personas quedarse Después me puse a pensar O bueno mejor dicho Después Peter me dijo Baby Piénsalo Tú de verdad crees Que tú necesitas un estudio Mira toda esta casa La casa completa Va a ser tu estudio Mira lo lindo que es Mira todo es nuevo Todo es como tú lo querías Tú no necesitas un estudio Tú puedes grabar acá En la cocina Tú puedes grabar en el cuarto Tú puedes grabar en este cuarto Tú puedes grabar afuera Tú puedes grabar en todos lados En esta casa Y yo me quedé Wow Peter tiene toda 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 la razón Miren esta belleza Miren esta belleza No sé cuánta de eso se lo voy a decir Pero estoy enamorada Y yo dije Es verdad Yo voy a tener la isla Nuestro cuarto es grande Entonces a pensar Hago una esquinita así bien linda Porque yo no tengo pensado Poner muebles adentro Creo Porque tenemos un closet Que está más o menos Entonces No creo poner nada Entonces puedo hacer también Una esquinita así bien linda Si en tal caso Necesito grabar Porque obviamente A veces tengo sponsorship Que tengo que hacer reels Y cosas así Otra cosa era De que yo dije Si yo hago el cuarto de bebé Si yo tengo el morphe En mi estudio Donde yo carajo Yo voy a meter La cama En donde estamos durmiendo Nosotros ahora Entonces yo creo que No voy a tener un estudio No estoy segura todavía Eso lo vamos a ver Cuando nos mudemos Para acá Obviamente Cuando tú tienes un bebé Tu bebé no necesita Un cuarto De una vez Porque ellos no Duermen Solo O por lo menos Hasta el primer año O una cosa así Entonces Todo eso Lo tengo que ver Obviamente Nuestro plan Es empezar nuestras familias Después de casarnos Uno nunca sabe Qué puede pasar Qué no puede pasar Por eso es que Me gustaría mudarme Para acá Escuchen si me ves Ya siempre Tengo calor Tenemos que ver Qué va a pasar Qué no va a pasar Durante ese tiempo Pero yo creo Que sí Definitivamente No voy a tener Como tal un estudio Porque yo puedo Literalmente Sentarme en la isla Y editar Porque eso es lo que yo Hago más que todo Especialmente ahorita Cuando que grabo vlogs Antes era diferente Porque era de que Yo me sentaba Y hacía videos Reseñas Tutoriales Esto y lo otro Ahorita pues Me estoy enfocando En vlogs Y lo estoy disfrutando Mucho Y es de que Cualquier lugar De esta hermosa casa Es como dice Peter Es mi estudio O sea Literal No necesito Como un estudio Como tal Entonces Eso es lo que Tengo pensado Como que no tenemos Estudio Agarrar un cuarto De huésped Y el otro cuarto Si tenemos un baby Que es el cuarto de bebé Y obviamente Me encantaría Poder compartir con ustedes Todo este proceso Y así Obviamente Todo será En su debido momento Pero todas esas cosas Hay que pensarlo Y lo me puse a pensarlo Porque no puedo gastar plata Como Así Porque Yo quiero Literalmente Comprar todo nuevo Para mi estudio Y es de que Después que tengamos bebés Hay tres cuartos Para mi máximo Tres bebés Está perfecto Y Obviamente No habría como Un cuarto de huésped Pero acuérdense Hay bebés Que los bebés No duermen En su cuarto Hasta más grande O hay veces Que Si tú tienes dos hembritas Uno le da su cuarto A las dos Y le pone Esas camitas así Entonces Ya Esas son cosas Que cuando ellos crezcan Es que uno puede Como tal Ver a que cada uno Tenga su cuarto Como tal Y todo eso pues Se verá después Pero también No quiero Como que Ah Sin tener el estudio Comprar absolutamente todo Gastar ese platero Y después Que voy a hacer Con eso Si no voy a tener Espacio Para tener Mi estudio Entonces No sé No sé si me estoy Entendiendo Porque a mí Yo me estoy Entendiendo Pero la cosa Es esa Como que Yo quise Yo quiero tener El cuarto Definitivamente De huésped Y con esto No estoy contando El cuarto Que Peter Se va a agarrar Porque me dice A mí Y es verdad Yo lo entiendo Dice Baby yo jamás He tenido Mi propio cuarto Donde yo tengo Mis cosas Y es por eso Que en nuestro cuarto Está el carrito Este Y están las cosas De Peter Y es verdad Él Todas las casas Donde hemos vivido Él nunca ha tenido Su cuarto Siempre yo agarro El estudio Porque obviamente Es mi trabajo Y yo siento Que si está Fe Que él pues Tenga su cuarto Y él haga Lo que quiera Con su cuarto Entonces yo ya tengo Dos cuartos Para ver Qué es lo que yo decido Qué es lo que yo quiero hacer Otra idea Que yo tengo Ay este calor Pero miren qué lindo I love it I love it so much Otra cosa Es que Yo había pensado Agarrar este Como mi estudio Miren este Luminosidad En este cuarto Yo tenía pensado Agarrar este cuarto Como mi estudio Miren qué lindo Dios I'm sorry chicos Disculpenme De Que me emocione tanto Pero está demasiado Especular todo Yo tenía pensado Agarrar este Como mi estudio Ponerme en mi sitio Acá Y aquí atrás Pero qué pasa Miren Feng Shui Se supone que en Feng Shui Especialmente tu sitio de trabajo Tú tienes que mirar a la puerta Y qué pasa Voy a tener Esto así La verdad no Si lo que tú quieres Es mirar allá afuera Entonces Decidí agarrar El otro cuarto Como mi estudio Por ahora Y este va a ser Como el cuarto de huésped Obviamente Aquí le digo Que va a ser de estudio Pero todavía no sé Como le digo Depende De lo que pase Nuestra idea Es formar ya Una familia Después de casarnos Pero depende De lo que pase Ojalá Y seamos Bendecidos De tener un bebé De una vez Porque como les digo Hay tantos problemas Que uno jamás sabe Entonces yo dije Voy a agarrarme este Este no está Tan iluminado Pero miren Yo pondría Mi estudio acá Tendría esta pared Para decorarla bonita Y la puerta Miren dónde está Al frente Y la ventana La voy a tener ahí Donde yo todavía Voy a poder mirar Entonces Este va a ser ahora Mi estudio Y este va a ser El cuarto de huésped Pero miren Qué iluminado Miren Este es complicado Chicos Miren qué lindo Miren Miren Es un poquito complicado Pero por ahora Esa es mi idea Que este sea El cuarto de huéspedes Y este Ahora va a ser Mi estudio Slash Lo que se venga Nursery Lo que sea Vamos a ver qué pasa Pero sí chicos Nada Estoy feliz Estoy contenta Esto sería lindo Espectacular Pero nada Yo ya me voy Porque Por allá Me están esperando Tengo que cerrar Todo Acá O no ¿Saben qué? Déjenme Tengo que bajar Las cosas Antes que se me olvide Déjenme bajar Las cosas Antes que se me olvide Porque Peter Tiene que decirles Que lo vamos a dejar Acá Para que ellos Lo puedan poner Bueno Ya bajé las cosas Dice Peter Que debería poner Las cosas En cada lugar Donde van a ir Allá va Peter Me está llamando Véngase Ok Me están llamando Acá de rato Voy a estar colocando Las cosas Donde van Por lo menos Si este va En el baño De acá Lo voy a poner Acá Si este va En el baño De allá Lo voy a poner En el baño De allá El Este Voy a ponerlo Acá Porque esto Va acá En el sink Pero no sé Si ponerlo Arriba No Aquí arriba No Porque ahí dice Do not touch Voy a ponerlo Acá Porque esto No sé Si es que lo ponen Ellos O lo ponen La gente De De los gabinetes De aquí De acá Entonces Ahí está Este Voy a poner Esto tengo que Figure it out Porque les digo Que en nuestro baño Hay cosas que no van a ir Esto tengo que ver Y esto Voy a poner Dos y dos En cada Baño Déjenme ponerlo Con una mano No puedo Bueno Ya puse cada cosa Dónde va a ir Ahí está esto Y esto Estoy viendo Dónde ponerlo Bueno No lo quiero dejar Como que aquí Sino que lo voy a poner Como que aquí adentro También Tengo que ver Dónde voy a poner Cada cosa Esto Yo no lo quería Esto yo de verdad No lo quería Porque yo quería Poder guindarle mi cosa Para limpiar las manos Pero Peter dice que Ay que los niños Que van a necesitar Extra gabinete Que no sé qué O sea bueno Whatever Esto va acá Esto está sucio Porque bueno Ya saben Tengo que ahorita Que eso era lo que quería ver Porque no sabía Si este necesitaba Dos screws O uno O uno solo Pero ya sé Para poder cambiar eso A negro Peter le tiene que decir Porque esto es solamente Para eso Pero necesito Para eso Para ver si pueden cambiar eso Ahora que lo veo No sé si ellos van a poder Cambiar esto de abajo Y si no No importa Qué más Tenemos dos colores De todo modo Eso no se va a ver Como tal Vamos a ver qué pasa Pero sí Ya puse cada una De sus cosas Dónde va Oh Esto tengo que ver Cómo va a ir Porque la taza Va a ir aquí Oh wow La taza va a ir aquí Y nosotros no vamos a querer Que abran esto Va a tener que ir Aquí al frente A ver Sentado Ah bueno No está tan mal Creo Tengo que preguntarle A Peter Déjenme tomarle Una foto Ven Todas esas cosas Hay que pensarlo Chicos Yo no creo Que nosotros querramos Abran los gabinetes Pero dónde va a ir La cosa de los papel ¿Vale? Yo sé que El largo Uno va a ir Acá obviamente Yo creo que lo pondríamos No sé Tengo que ponerme a pensar Chicos La puerta abre hasta ahí Tendría que ir como por acá El otro Tiene como para guindar Ese no va a ir En ningún lado Porque me va a tocar Poner lo de la puerta Que no me gusta mucho Porque dañan las puertas Un poco Tengo que figure out Qué es lo que quiero hacer O si no Simplemente agarro Eso que uno pega Con eso de 3D Y que guinden los paños Ahí O sea Puedo utilizar ese negro Y pegarlo ahí Lo que pasa Eso es de metal Eso pesa bastante Tengo que ver Acá no puede ir Lo del paño Entonces prácticamente En este baño Iría Lo del papel toalette Y lo del paño O sea Esto Esto no Y este tampoco Lamentablemente No necesitamos eso Porque si vamos a tener Este para secarse Las manos Pues está bien Si no que me gustaba Como el look De poder ponerlo Y en nuestro baño Sí podemos poner Porque aquí no va a haber nada Entonces En nuestro baño Quiero poner Acá Para secarnos las manos Y pues No podemos poner El tubo largo Y bueno Acá Iría El papel toalette Esto Ahí sí está bien Y entonces Acá en nuestro baño Solamente iría Estos dos Nada más Y sobra Este y este Como les dije Salía más barato Comprar el kit completo Que separado Y nosotros queremos Que todo machee Entonces por eso Lo compré Pero sí Este va a ir Probablemente Probablemente acá Y lo del papel toalette Y ya Así va a ser Y bueno Puse aquí El resto de las cosas Acá este Acá este Yo no sé Si lo ponen Miren lo roja Que estoy Porque estoy Sudando La gota gorda Y le tengo que agarrar El cabello Pero Yo no sé si ¿Quiénes son Los que ponen Eso? Supongo que El builder Supongo que El builder Y supongo que Los amigos de Peter Tienen que saber Qué es lo que vamos a poner Para poder hacerlo En el hueco De la medida Pero aquí también puse Este que es el que va Acá Y nada Yo creo que me va a tocar Venir otra vez Para traer los de las manillas De las puertas Lo único que Como les digo Me gustaría que eso fuese Lo último que pusiera Porque no quiero que Lo estén como Abriendo Maltratando Y así Y bueno A ver cuando a Peter Le hice lo de las lámparas Porque Eso estaría bueno También ponerlo ya Yo estoy que me voy Que me voy Y no me voy chicos Pero ya La familia está ya Tengo que irme Pero no me aguanto Ven Esto yo por lo menos Lo quiero poner Aquí Un poquito más alto Un poquito más bajo No acá Pero esto no lo puedo Bueno le estaba preguntando A Peter Que si lo deberíamos dejar O qué Porque esto Deberían ponerlo Cuando nosotros Estemos aquí Como para saber Dónde queremos Poner el rollo De papel toalete Dónde queremos Poner esto O esto Pero Peter Dijo déjalo Les dice que Que no pongan esto todavía Hasta que nosotros Le digamos Pero bueno chicos Ya me voy de aquí Porque no aguanto el calor Solo tengo que tomarle Las fotos Y mostrarle a Peter Para que él pueda mostrar Pero miren Que calor Pero que hermosa la casa Espero que a ustedes Les esté gustando Tanto 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 Como a nosotros Porque nosotros Literalmente Estamos encantados Enamorados De la casa Chicos Llegamos a casa Es las 11 y 19 Ya me voy a pasar Espero ustedes Por cierto La tía Mari Me hizo lo del Trial O try on Pero creo que sí Hice trial De el cabello Y también Me lo recortó Ay me encanta Porque lo tenía Largo Me cortó bastantico Como así De cabello Miren donde lo tengo ahora Que la verdad Así Me gusta así O un poquito más cortico Estoy feliz con eso Pero me lo cortó Porque es lo que ella dice A veces para ser peinado No necesito el cabello Tan largo Especialmente porque Para las personas Siempre me dicen Que tengo mucho cabello Yo no siento que Tengo así Wow Demasiado cabello Pero siempre Siempre me están diciendo Que tengo mucho cabello Siempre que me van a cortar El cabello Y así Entonces Nada Ella me dijo Que no lo necesitaba Tan 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 largo Y me lo cortó Porque también Yo los tenía así Todo disparejo Porque ya ven Que yo me lo corto Yo misma Yo agarro Y me hago las colitas Y me lo corto Me gusta hacérmelo Porque mi cabello Siento que me crece Súper lindo O más rápido De lo normal Cuando yo misma Me lo corto Pero también Obviamente a veces Yo no puedo vérmelo ¿Me entiendes? Y siempre me queda Esta parte más larga Que eso fue lo que Ella me arregló Si ustedes ven Está parejo Y no tengo esto más largo Siempre me queda esto más largo Pero bueno La cosa es que Ella me lo cortó Y me dijo que Lo podía tener de este largo Para ella hacerme Lo que me va a hacer Pero sí chicos Nada Ya es tarde Como les digo Vamos a echar un guay rapidito Y acostarnos Así que Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Peter al final Fue también Fue a ver a su abuela A la tía Y después aprovechó Y también vio la casa Así que Nada Nos encanta Como pues está quedando todo Nada Me despido Me despido Porque estoy cansadísima Como siempre No olviden comentar acá abajo Darme like Compartir el video Porque eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso Y donde creen que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Bye